La Policía Nacional del Perú garantizará la seguridad de los gobernantes y delegaciones de los países que participarán en la octava cumbre de las Américas a realizarse este 13 y 14 de abril en nuestro país a través del monitoreo aéreo y terrestre que se hará a través de las 900 cámaras que han sido instaladas en varios distritos de la capital, informó el director general de la PNP, general Richard Zubiate. La Policía Nacional está realizando y ejecutando la planificación que la realizó para el desarrollo de esta octava cumbre es donde estamos comprometiendo 16.200 efectivos exclusivamente para este tipo de servicios el resto de actividades ciudadanas se desarrollarán con la debida normalidad, es un día feriado, son días sábado y domingo la gente va de repente a desplazarse a otros lugares pero estamos planificando todo este tipo de actividades que puede desarrollar dentro de todo es una participación corporativa, vemos a los bomberos, vemos a la Fuerza Armada que también de acuerdo a un decreto supremo está apoyando, estamos viendo las municipalidades, estamos viendo a salud, en fin es una serie de participación corporativa de todas las entidades que tienen algún compromiso en este tipo de actividades. Durante la presentación del centro de comando C4 ubicado en el centro de convenciones de Lima y desde donde se hará un monitoreo completo de los diferentes puntos de la capital por donde se desplazarán los jefes de Estado que participarán en esta cita internacional el general Subiate precisó cuáles serán las medidas a tomar en los desplazamientos de los dignatarios. Desde la llegada actúa Migraciones, actúa Cancillería, de inmediato la cápsula de seguridad es una cápsula con el debido entrenamiento, es una cápsula planificada con la cantidad de efectivo suficiente y también utilizando la tecnología para poder visualizar su desplazamiento. Como ustedes ven estamos viendo uno de los pisos, estamos viendo diversas calles de la ciudad personal comprometido, estamos viendo el helicóptero, el dron, tenemos una central de llamadas de emergencia, vale decir, todo un compromiso de tecnología para ser utilizada en la operatoria policial. Explicó también que habrán cámaras interconectadas con las diferentes unidades policiales de las Fuerzas Armadas, los bomberos y los serenazgos de los distritos involucrados en esta cumbre. Son aproximadamente 900 cámaras interoperables de las diversas municipalidades con la Policía Nacional. Como ustedes ven es un esfuerzo conjunto. Asimismo dijo que hasta el momento no hay ninguna autorización para la realización de una marcha en estos días de cumbre como ha trascendido. Hasta ahora no hay ninguna autorizada definitivamente. Yo creo que las personas tienen derecho a manifestar su forma de pensar, pero con el debido cumplimiento de la ley. Por su parte, el coronel Carlos Llerena Portal, jefe de la División de Policía de Tránsito, informó que se cerrarán calles en los distritos de San Isidro, Miraflores y San Borja principalmente. Ante esto, la policía aseguró que habrá cierre de calles, pero será por corto tiempo para no perturbar a la población. La Molina hacia San Isidro, Rosas Toro, Rosas Toro, ruta principal, Rosas Toro, desvío principal, la avenida Canadá, en ambos sentidos. Ustedes van a apreciar ese día que va a haber personal de tránsito en toda la avenida Canadá. Va a haber personal de la policía de tránsito regulando y acelerando. En caso de que se cargue la avenida Canadá, desde la primera ruta alterna, la avenida del aire. Y en caso de que se cargue la avenida del aire, la segunda ruta alterna, la avenida Nicolás Arriola. En todos estos puntos va a haber personal de aceleramiento. También quiero aclarar de que la parte correspondiente a Javier Prado, frente al Museo de la Nación, va a estar cerrado. O sea, nadie va a transitar por la parte superior de la avenida Javier Prado, porque eso va a estar totalmente cerrado. Diana Díaz, Noticias en Digital.